bueno por driver se puede hacer lo que pasa no sabría hacer exactamente lo que tú dices a lo mejor pero estudiando un poco se puede hacer por ejemplo yo creo un objeto y quiero que la especular este se pueda cambiar y lo voy a hacer en vez de con la veras el valúe lo voy a hacer por movimiento de un objeto este objeto lo hemos colocado y lo que vamos a buscar es que cuando se mueva hacia arriba o sea el punto hacia arriba y luego se mueva hacia abajo este movimiento haga que los objetos cambian el especular por ejemplo cuando subo en este caso lo tengo animado para no tener que ir cambiando todo el rato de un lado al otro pero bueno eso sería va subiendo o bajando y esto se va dijésemos cambiando el especular si nos fijamos aquí vemos que va de 0 a 1 en este caso lo movió un punto arriba y un punto abajo vale entonces lo que tú buscabas además es la que es que haya una variación de 25 grados entonces vamos a hacer la prueba con otro objeto vamos a poner el monkey el monkey y le vamos a poner un material nuevo este material va a ser de color no sé si se va a ver entonces lo que necesitamos es que suba y baje de especular no entonces lo que se hace es que en especular se le añade un driver una vez tenemos el driver que lo podemos modificar de aquí o mejor desde la ventana que ya hay especial para esto que son los drivers tienes que pinchar sobre el saber que hemos creado ahora este de aquí que sale entonces la ventana que a la derecha en donde en drivers letra n drivers entonces esto de aquí sería a verás value esto de aquí sería con qué objeto vamos a modificar el especular ese lo he dicho con el cone o sea con el cono este de aquí que cuando haga un movimiento de localización o sea el movimiento del 0 al 1 en el espacio este valor cambia vale entonces vamos a la animación y vemos que cuando sube el valor del especular aquí ha subido a 20 sería el máximo no si nos fijamos vamos aquí y veremos cómo sube el especular vale entonces todos estos objetos están controlados con el mismo cono pero en este de aquí por ejemplo lo que he hecho es que le ha creado las variables que tiene o sea esto de aquí que tiene una variable 0 y variable sin nada que no tiene ningún efecto en esta de aquí lo que le he hecho es que pongo variable más 0,25 entonces si nos fijamos aquí cuando me voy al frame 1 este ya tiene más 0,25 vale eso quiere decir que cuando los demás suban a 1 en el 20 este habrá subido a 1 más 0,25 tal vez mezclando estos valores no sé cómo hacerlo de otra forma o como lo querría que cada objeto tuviera dijésemos una variable diferente porque tú a lo mejor lo que quieres es que este tenga 30 este 40 este 50 entonces sería buscarle una variable aquí y no sé o sea eso ya sería estudiarlo un poco dependiendo lo que busques pero bueno el resultado es este o sea si le pongo 0,25 me sumará 0,25 si le pongo que sea por ejemplo negativo no sé qué pasará aquí a menos 0,250 vale entonces cuando en los demás esté al 100% o sea a 1 este está a 1 este estará a 1 y este estará a 750 y si vas a modificar moviendo este objeto o yo lo tengo animado pero moviendo el objeto en este caso habría que poner un tope entre 0 y 1 para que no se vaya más porque si no se puede hasta desmadrar el especular pero bueno no sé eso ya depende de lo que busques claro si lo subo mucho el especular pues se va a muchísimo se puede limitar también pero ahora mismo no sabría si hay que cambiar a a rotación de aquí estaba máximo mínimo es que tiene varias opciones que no sé ahora habría que estudiarlos y aquí tiene la rotación diferente distancia con test property transformar canal no sé pero o sea por drivers casi seguro que sí que se puede hacer lo que tú quieres entonces solo tienes que ir a cada objeto que crees nuevo creándole un driver en el especular en este caso si quieres más pues más drivers y no sé pues yo en este caso lo he hecho como digo con el objeto este moviéndolo también se puede hacer sin el objeto creo que con el custom property también se puede hacer pero es un poco más complicado porque tienes que adivinar cuál es el del material y además se crean unos conflictos por ejemplo con el color que no se puede hacer directamente sino que hay que poner otro nodo y simplificarlo pero bueno esto es otra historia de momento nada más así que